Mi alma bonita, descubre el arcángel y animal de poder según tu mes de nacimiento. Este mensaje divino llega para ayudarte en tu transformación espiritual. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, yo soy Gabriel, el mensajero de Dios, y aquellos nacidos en enero están bajo mi protección. Yo te acompaño con la fuerza del lobo, quien guía tus pasos con intuición y sabiduría, tal como yo traigo claridad a tus comunicaciones y tus propósitos en la vida. Confía en que cada mensaje que llega a ti está alineado con tu propósito divino. El lobo te enseña a ser fuerte dentro de tu comunidad, y yo, Gabriel, te ayudo a comunicar esa fuerza con poder y confianza. Hoy te invito a que observes cómo tus palabras y acciones pueden inspirar a otros y cómo tu liderazgo guía a tu manada hacia el éxito. No temas al camino que tienes por delante, ya que te acompaño en cada paso, guiándote con mensajes de luz. Mi alma bonita, soy Chamuel, el arcángel del amor, y si naciste en febrero, estoy aquí para ayudarte a encontrar la paz en tu corazón. El animal de poder de la nutria representa la alegría y la creatividad que hay dentro de ti. A través de mí, aprenderás a liberar tus emociones para sentir la paz interior y el gozo que el universo te tiene reservado. La nutria te recuerda que la vida no solo se trata de trabajo, sino también de juego y conexión con el niño interior. Cuando te conectas conmigo, Chamuel, te lleno de amor incondicional, ayudándote a nutrir tus relaciones y tu amor propio. Querido mío, yo soy Miguel, el guerrero divino, y aquellos nacidos en marzo llevan en su alma la fuerza del halcón. Te ofrezco protección y claridad mientras sobrevolamos juntos los desafíos que enfrentas. El halcón, con su visión aguda, te enseña a mirar más allá de los obstáculos inmediatos y a concentrarte en lo que realmente importa. Te doy el coraje de elevarte por encima de las dificultades y la sabiduría para tomar decisiones con enfoque. Si alguna vez te sientes perdido, recuerda que estoy a tu lado, ofreciéndote mi espada de luz para cortar cualquier sombra que se interponde en tu camino. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Hijo mío, soy Rafael, el sanador divino, y si tu nacimiento fue en abril, estoy aquí para restaurar tu energía y sanación interna. El búho es tu animal de poder, y al igual que él, puedes ver a través de las sombras y descubrir la verdad oculta detrás de las situaciones. Yo te ayudo a sanar no sólo tu cuerpo, sino también tu espíritu. Abre tu corazón y deja que la luz del conocimiento y la sanación fluya a través de ti. El búho te recuerda que la sabiduría no sólo se encuentra en la luz, sino también en la oscuridad, y yo te guiaré a través de cualquier noche oscura de tu alma. Mi hermoso ser de luz, yo soy Jeremiel, el arcángel de la clarividencia, y aquellos nacidos en mayo tienen el castor como su animal de poder. Tú, que construyes tu vida con diligencia y perseverancia, estás bajo mi cuidado. Yo te ayudo a revisar tu vida y a comprender cómo cada acción pasada ha contribuido a tu presente. Al igual que el castor, tú tienes la habilidad de crear tu realidad con paciencia y esfuerzo constante. Estoy aquí para apoyarte en la planificación de tus futuros logros, asegurándome de que camines con determinación y visión clara. Hijo mío, yo soy Uriel, portador de la luz divina, y si naciste en junio, traigo sabiduría y comprensión a tu vida. El siervo es tu guía, simbolizando la gracia y la sensibilidad que llevas dentro. Te enseño a ser fuerte en tu suavidad, a seguir adelante con el corazón abierto, aunque el camino sea difícil. Al igual que el siervo, puedes navegar entre los obstáculos con ligereza y paz. Yo te ofrezco el don de la sabiduría interior para que siempre encuentres el equilibrio en tu vida. Mi alma hermosa, soy Zadkiel, el arcángel del perdón, y aquellos nacidos en julio comparten la fortaleza del caballo. Te enseño el poder de liberar el pasado para que puedas avanzar libremente hacia tu futuro. El caballo te guía con su fuerza y su libertad, recordándote que el perdón es el mayor acto de liberación. Yo estoy aquí para ayudarte a soltar cualquier carga emocional que te retenga y para guiarte hacia una vida de paz y libertad. Querido mío, yo soy Raziel, guardián de los misterios divinos, y los nacidos en agosto tienen el águila como su animal de poder. Al igual que el águila, te ofrezco la visión superior para comprender los secretos del universo. Estoy aquí para ayudarte a descubrir las verdades más profundas de la existencia, blindándote acceso a la sabiduría divina. El águila te enseña a elevarte por encima de las limitaciones terrenales, y yo te guío hacia una conexión más profunda con lo divino. Hijo mío, soy Jofiel, el arcángel de la belleza, y aquellos nacidos en septiembre llevan consigo la energía del cuervo, un símbolo de transformación y renovación. Yo te ayudo a ver la belleza en cada momento de tu vida, incluso en los desafíos. El cuervo te enseña que, al igual que las sombras, las dificultades traen consigo la oportunidad de cambio y crecimiento. Estoy aquí para iluminar tu camino, para que siempre veas la luz en la oscuridad y aprecies la belleza del ciclo continuo de la vida. Mi alma bonita, yo soy Raguel, el arcángel de la justicia, y aquellos nacidos en octubre se conectan con la energía transformadora de la serpiente. A través de mí, aprenderás a encontrar armonía en todas tus relaciones. La serpiente, que se renueva constantemente, te enseña a dejar atrás lo viejo y a aceptar lo nuevo. Estoy aquí para guiarte hacia la justicia divina y la armonía en todos los aspectos de tu vida. Mi hermoso ser de luz, soy Azrael, el arcángel de la transformación, y si naciste en noviembre, el búfalo es tu guía. Al igual que el búfalo, representas la abundancia y la gratitud, y estoy aquí para guiarte a través de cualquier proceso de cambio o pérdida. Te ofrezco mi apoyo en los momentos de transición, asegurándote que cada final trae consigo un nuevo comienzo. Con el búfalo a tu lado, aprenderás a caminar con gratitud, sabiendo que todo lo que necesitas ya está en tu camino. Hijo mío, finalmente, soy Metatrón, el arcángel de la elevación espiritual, y los nacidos en diciembre tienen la fuerza del oso. Te ayudo a conectar con tu poder personal y con la protección divina. El oso te enseña a ser fuerte, a proteger lo que es tuyo y a confiar en tu capacidad para sobrevivir cualquier adversidad. Yo estoy aquí para guiarte hacia tu más alto propósito espiritual, asegurando que encuentres tu camino hacia la ascensión. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.